Esta polución me va a matar No respiro aire de ya Y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor Es difícil Se vuelve cada vez más todo esto La razón y la verdad Se paran a escuchar Ahora que es la vanidad La ruta a seguir la humanidad El brillo en candilo Y la residia ocupó el lugar De lo que fue antes un gran fuego en el mirar Las ganas del corazón y el alma Perdida en la maldad Esta polución me va a matar Si no respiro aire de ya Y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor Esta polución me va a matar Si no respiro aire de ya Y mi corazón no sentirá Y mis latidos no son de amor Razones para lo que hacer No faltarán De Babilonia es el plan conquistarte Juega su juego Y tranquilo estarás Mientras dure su fiesta La timbulencia que no deja ver De la sabiduría se olvida Cada vez pas acciones sin querer tener Un poco más de prudencia Tarta, brocoli Jamoni, queso Y choclo ¿Cuál es la razón de fabricar tanto dolor? ¿Cuándo se olvidó el respeto Y dónde está el valor? ¿Cuántos más tendrán que desgastar Todo el sudor? En las frías manos Que se adueñan del mundo Yo quiero fuego de purificación Para quemar el mal Que causa tanta desunión Se sabe que mala acción Trae mala reacción Ya le observa la clave Para la sanación Esta polución me va a matar Si no respiro Aire de atrás Y mi corazón no sentirá Si me latidos No son de amor Esta polución me va a matar Si no respiro Aire de atrás Los indios jugando al ajedrez, ¿viste? Si no respiro No son de amor ¿Qué pasó, Leonardo? Me siento un poquito ¿Qué pasó, Leonardo? ¿Qué pasó, Leonardo? Me gustas Excelente ¿Está bien? ¿La querés mandar por la oreja? ¿Por la oreja? ¿Y cómo está el viento hoy? Si sale el sol más fuerte Si Se va a poner pochi Yo te diría el mejor día de tu Nadia Ah Se trata mucho ¡Franco! Adiós Amén De lo que fue antes Un gran fuego en el mirar Las ganas del corazón Y el alma Perdida en la maldad Esta polución me va a matar Si no respiro Aire de atrás Y mi corazón no sentirá Si mis latidos No son de amor Esta polución me va a matar Si no respiro Aire de atrás Y mi corazón no sentirá Si mis latidos No son de amor No son de amor No son de amor No son de amor Son de amor ¡Bueno! Más ¿Tú? Recordado Te estás matando ¡Uh! Te입니다 O No ¡Pop九 ¡¡ástel siamo! Un guitarro, un guitarro después Un guitarro, un guitarro después Si no respiro, aire de ya Y mi corazón no sentirá Si mis latidos no son de amor Esta producción me va a matar Si no respiro, aire de ya